Colapso de desagües causa molestia en población huancaina. Varios buzones colapsaron en horas de la mañana, por la incesante lluvia registrada en el Valle del Mantaro. La falta de limpieza en los alcantarillados y en las pésimas conexiones de desagüe ocasionaron estas inundaciones de restos fecales en pleno centro de la ciudad. Busón y podemos observar cómo se vienen haciéndose grandes aniegos aquí en la ciudad incontrastable de Huancayo. En horas de la mañana, muchas personas tuvieron que treparse a las rejas que se encuentran ubicadas entre las intersecciones de la avenida Ferrocarril y Giraldes, con la finalidad de evitar mojarse con las aguas pestilentes de los buzones que alrededores de este sector colapsaban, arriesgando caerse hacia la pista. Los buzones totalmente han colapsado. En otros puntos de la ciudad, como alrededores del mercado modelo, se apreciaba grandes hoyos de agua acumulada y la molestia de transportistas y de peatones. Los vecinos realizaron su queja por la falta de un sistema pluvial adecuado y la falta de limpieza en los drenajes.